¡Muy buenos días! Hoy en Pacífico el Día con un nuevo capítulo. Hoy hablaremos de muchos temas, pero primero los dejo con el panelista Yochua, que nos va a hablar de Star Wars, Han Solo. Sí, una historia de Han Solo. Bueno, la verdad es que por primera vez, debo decir en la historia ilustre de este programa, voy a dar un comentario negativo sobre una película. La verdad es que este spin-off de Star Wars, que anteriormente ya lo habíamos visto en 2016 con Rock One, me decepcionó profundamente. Creo que es una historia de esta película de Han Solo llena de clichés y con un cierto olor a película de gángsteres barata. ¿Y es canónica esta película? ¿Perdón? ¿Canónica? ¿Es dentro de la cronología de Star Wars? Sí, está dentro de la cronología de Star Wars. Esta historia cuenta lo que pasó antes de los acontecimientos de Star Wars. Que parten a partir de la película número 4, cuando se reúne Luke con Han Solo y Chewbacca. La historia de Han Solo antes de conocer a... Sí, porque lo que yo sé es que cuando partió él, era un soldado imperial que se arrancó y fue un desertor. Claro. Y que ahí lo empezó a perseguir, como ahí se ve en escenas. Sí, bueno, como le estaba diciendo, es una película muy decepcionante. De hecho, ya Disney va a tomar medidas respecto a este fracaso de esta película, porque recaudó menos que Rock One. Y por lo tanto, pero es una estrategia de cuándo van a lanzarla a las películas. Sí, no, de hecho aquí se vieron en imágenes que Han Solo prometía mucho. Prometía mucho y con lo que tú dices... La verdad es que se arriesgó mucho con el lanzamiento de esta película. Yo creo que no debían haberla hecha, sencillamente. ¿No? ¿O quizás haberla postergado más adelante? No, es que yo creo que es una historia absolutamente innecesaria. Ah, ya. Parece que yo leí por ahí que los productores eran otros. Y que los productores de Star Wars no estaban de acuerdo con los guiones de la película y por lo que los otros productores actuaron por sí solos, algo así. No, estoy segura. Sí, sí, el rodaje de esta película tuvo complicaciones desde el principio. De hecho, cambiaron el director de la película, que es Ron Howard, que ha hecho otras películas famosas como Apolo XIII con Tom Hanks. Sí, sí, sí. Y una mente brillante. Y dura dos horas, ¿cierto? Claro, aproximadamente dos horas, sí. O sea, comparemos esta película con Rogue One. ¿Cuál es mejor? Rogue One de todas maneras. Sí, yo vi escena de Rogue One y es espectacular. Es muy buena la película. ¿La vieron ustedes? Rogue One. No. No, es muy buena. Veanla. Pero a base de tu criterio, ¿qué sientes que le hace falta a la película? O sea, ¿por qué dices que es tan mala? ¿Qué sentiste tú que le hace falta de las demás películas? Yo creo que le faltó como más acción, digamos. Como la secuencia de acción, le faltó la secuencia de acción de las películas de Star Wars, por ejemplo. Que eso lo vi poco en esta... Le faltó la chispa. Entonces, en más humor, ¿qué acción? Claro. En un humor como el estilo Marvel. Claro, el estilo Marvel. Ya. ¿Y nos trae algo más? Sí. Voy a dar un adelanto de una película que se estrena en noviembre en Estados Unidos. Se llama Bohemian Rhapsody, que cuenta la historia de Freddie Mercury y la formación de la famosa branda de rock británico Queen. Desde la formación, como estamos diciendo, hasta el concierto de 1985 de Live Aid. Un mítico concierto. Ese fue en el estadio de Wembley, ¿cierto? No, no, no. El Live Aid fue un concierto multitudinario de varios artistas que era un concierto a beneficio. El concierto de Wembley se realizó un año después, en 1986, donde ahí pudimos ver dentro del rango vocal de Freddie Mercury todo su virtuosismo. La cinta está protagonizada por el actor egipcio Rami Malek, que encarga al cantante nacido en Tanzania, que es el actor, es protagonista de una serie muy famosa que se llama Bad Row. No, no me suena esa serie. Pero aquí se están viendo escenas de la película y se ve cómo partió Queen en su inicio. Cómo se reunieron y... Por ejemplo, ahí está Freddie Mercury en el pedo largo, o sea, partió como en los 70, en verdad. Sí, es muchísimo antes. Sí, partió desde los orígenes. Sí. Sí, ¿no? Se ve que promete mucho esta película. Me parece... Es como un viaje. Un viaje en el tiempo, hasta llegar al... Sí. Sí, no, me parece bacán porque es un clásico esa banda, todo... Aparte, el título de la película hace referencia a esa gran canción de Queen, que es considerada una de las mejores canciones del siglo XX en la música, ¿no? Sí, sí. También las otras canciones que son reconocidas de Queen. Radio Gaga. Sí, también. Aparte, esa es la otra. Bueno, hay muchas canciones que... We Are The Champion. Sí, We Are The Champion, que se ocupan siempre en los torneos. O cuando uno... We Will Run You. Sí, también esa, para la canción de We Are The Champion, lo ocupan siempre cuando uno pasa en los ramos. Pasa en los ramos, así a un 84, siempre lo ocupan esa canción. Voy a tener mi playlist de Spotify, esa canción, porque lo hacemos en los ramos, ¿no? Ah, claro. Ah, me encanta, es buenísimo, la verdad. Ahí se ve la escena de Fanny Barkley cantando, uno de los mejores cantantes del siglo XX. Sí, sí. Que lamentablemente falleció de siglo en 1991. Bueno, esta película promete mucho, así que tenemos que ir a verla. Y otro tema que nos quieras contar. Sí, otra película que les quería hablar es la nueva cinta de Sebastián Lelio, director de Una Mujer Fantástica, y su debut en el cine de inglés. La nueva película se llama Desobediencia, protagonizada por Rachel Weisz, a quien recordamos en películas como El Jardinero Fiel y La Momia. Y también Richard McCann, que seguro ustedes la habrán visto en la película Mean Girls, con Lizzie Lohan, que hacía una de las chicas ahí con Amanda Saifet de Mamma Mía y todo eso. Esta película cuenta la historia de una mujer llamada Ronit, que vuelve a Londres, a la comunidad judía ortodoxa, de la que fue expulsada luego de conocerse un romance lésbico con su amiga de la adolescencia, Esti. Al volver se ve enfrentada a la muerte de su padre, que era el rabino de la comunidad, y descubre que su amiga de la adolescencia está casada con su mejor amigo David. Por lo tanto, en la película vemos un triángulo amoroso que se desenvuelve entre los tres personajes principales. Esta película es, lo voy a decir nuevamente, es una obra maestra, creo que es una cinta cargada de erotismo y lleno de sensualidad. Yo creo que Sebastián Lelio, que dirigió Una Mujer Fantástica, ya yo creo que se consagró mundialmente como director de cine, y ya el próximo año, le adelanto, a fines de año, estrenará la versión en inglés de Gloria, otra película. Otra película chilena que él mismo hizo años antes. Sí, con Julian Moore va a ser, y John Turturro. Disculpa, una pregunta, pero esta película, ¿ha generado alguna polémica en el mundo judío o ningún...? No, el director dice, contó en una entrevista que no le ha llegado alguna polémica del mundo judío o ortodoxo, eso sí se tuvo que asesorar por bastantes rabinos en el tema, porque él no sabía nada de judaísmo, ni... Para contextualizar el tema, se tuvo que estudiar bastante del tema. Claro. Sí. No, me tinta muy buena. ¿Tú crees que deben seguir saliendo películas como esta? O sea, ¿qué le dan, qué aporte le dan al mundo? O sea, sí, que muestre lo de... ¿Película de temática gay o lesa gay? Sí. Sí, bueno, ya están saliendo unas cuantas. Hay muchas. Sí, en mayo, a principios de mayo salió Love, Simon o Con Amor, Simón. Este año en los Oscars vimos nominada la película Llámame por tu Nombre, que obtuvo cuatro nominaciones y ganó una a mejor guión adaptado. Disculpa mi ignorancia, pero ¿cuál es esa? Llámame por tu Nombre es una película que está ambientada en Italia, que cuenta el romance entre... también son dos chicos judíos. Ah, ya. No, 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 no me suena para nada. Primera vez que la escucho, pues se preguntó. Yo diría que en esta película de este tipo de temática estamos viendo lo que yo llamaría el efecto Mugler, que es esta película que el 2017, el año pasado, ganó una mejor película con Chascarro incluido, no sé si se acuerda. ¿Cuál? La Mugler que contaba la historia de este chico negro de Miami que crece en la pobreza, su madre es drogadicta y todo. Sí, sí. Tuvo una adaptación fenomenal de esa persona llamada Mahershal Ali. Así que esta película promete, sí. El siguiente tema que nos traes es Deadpool. Sí, es Deadpool. Sí, aquí le voy a dar la palabra a mi compañero. Sí, como bien saben, Marvel este año ha roto todos los esquemas, sobre todo con Infinity War. Y ahora viene esta, Deadpool 2. Que Deadpool 2, sí, ya se estrenó ya. Yo ya la fui a ver y opino que es buenísima, que en ninguna parte te aburre. Aparte que hay, no es cliché, como que hay cosas que no te las esperas en la película. Y sí, promete mucho, yo se las recomiendo al 100%, porque aparte su board me encanta. Es muy bueno, es muy bueno. Bastante negro, pero ojo, esta película no es para que a los chicos. No. No, no, no. Habían hartos niños. ¿Cuál es la, sabes cuál es la calificación que tiene la película? Catorce. ¿Mayor de catorce? Ajá. Ah, sí. Yo esta película la encontré mejor que la uno, no sé si... Yo he visto par de la uno, pero hasta como por ahí. Sobre todo cuando se dan en la uno, cuando se dan en el taxi. Sí, porque él... No, y él también sale en la dos, es muy chistoso, él me encanta. De hecho, lo que yo sé es que esta película hizo varias reseñas a la de los Vengadores. Sí. Sí, hizo muchas reseñas, como enfrentar Satanos, todo eso. Pero ahí se están viendo escenas, que ahí se ven en la escena muy chistosa, muy divertida. Y ya es muy recomendable ir a verla en este periodo de casi final de semestre, inicio de vacaciones de invierno. Yo ahora me estoy riendo de la escena que estamos viendo porque en verdad es demasiado buena la película. Yo me río mucho con este humor. Esta es San Lee. Sí, como siempre sale en todas las películas de Marvel. El cameo histórico de San Lee en todas las películas. Y no, ahí se ve, es muy chistosa la película. Y eso, bueno, ahora estamos enunciando un corte comercial que a la próxima vamos a hablar de temas de actualidad. Pero, sin embargo, va a haber un homenaje por el décimo aniversario de la muerte del general Bernal. Exacto. Vamos a comenzar. Soy Carolina Benavente, estudio publicidad acá en la Universidad del Pacífico. Mucha gente me dijo que la universidad en publicidad era buena, pero una vez que ya estuve acá me di cuenta que era la raja. Creo que los docentes, el ambiente, las personas, es un ambiente relajado con el cual yo puedo conversar y conocer a quien yo quiera, porque no hay prejuicios de por medio. Yo quiero ser publicista y necesito relacionarme con la gente, necesito interactuar, conocerlo y por eso me gusta esta universidad, porque hay de todo. El hecho de que estén en gran cercanía conmigo, ellos son profesionales, son docentes, son exigentes, pero a la vez son apañadores, son comprensivos. Si tengo algún problema, siempre van a estar. Te enseñan a que no te quedes con la primera idea, sino darle vuelta y vuelta y vuelta y vuelta hasta llegar a la mejor. Tengo las herramientas del corazón. Tengo alegría, sé hablar, me sé expresar y la universidad aparte me está ayudando a pulir todas esas herramientas que tengo yo. Me están haciendo ser una gran persona y quieren que sea la mejor publicista. Universidad del Pacífico. Creatividad para emprender. Ya, estamos de vuelta de comercial y como les prometí, esta sección va a ver un homenaje al exgeneral de carabineros que un día 29 de mayo del año 2008. Hace 10 años atrás, ahí lo estamos viendo en la pantalla. Él sufrió un trágico accidente junto a su familia. Quiero señalar que él se encontraba en un encuentro entre ambas naciones, entre Panamá y Chile, allá en el mismo país. Pero, por cosas del destino, ese fue un helicóptero que estaba malo y capotó. Capotó, alcanzó a aproximarse a la pista y capotó. Resultando muertos todos los pasajeros de ese helicóptero, la señora, el mismo y toda la gente que estaba arriba. Él es muy recordado y muy querido por la ciudadanía porque se recuerda por sus frases. Sobre todo cuando en el año 2007, cuando murió el Cabo Vera, Cristian Vera, en un incidente del 11 de septiembre, él dijo siempre, no descansen, lo vamos a pillar, sea como sea, no descansen. Pero él, su larga vida y buen servicio por la gente, posicionó en ese tiempo a Carabineros como una excelente institución. Es un héroe más que nada. Sí, es un héroe. De hecho, ayer yo estaba viendo un programa y que decía un ex general, decía que él era una persona humana. Él siempre apoyaba a su gente, siempre la apoyaba. Y él estaba ahí en torno. La humildad, por delante. Exacto, la humildad, sobre todo. Es un ejemplo. Creo que falta bien. Sí, sí, eso es lo que se falta. Se falta mucho en Carabineros, a pesar de todo en los escándalos que se han desenvuelto de esta institución, que han trastocado mucho, mucho, mucho. Se falta un... Sí, hay hartos videos donde dejan como súper malos a los Carabineros por tratar a la gente que anda en la calle. Y yo no me tiraría a todos los Carabineros en un saco. Y aparte, es su trabajo, lamentablemente es su trabajo. Entonces, no pueden hacer nada contra eso. Ellos tienen que resguardar el orden. Claro. El mismo general dejó todo muy, muy bien hecho. Y quizá por eso fue que alejaron a la general de Ernesto Soto. Volviendo a los orígenes de él. De hecho, había este movimiento de escena, escena triste, escena muy triste. Sobre todo, no sé si ustedes se acuerdan, cuando una niñita chica se puso a cantar una canción en honor a él. No, no, o sea, algo me suena a él. Sí, sí, en una... El día estaba nublado, y ya había una niñita chiquitita que se puso a cantar una canción... No, ay, qué linda. Y ahí empezó a hacer el homenaje. Dani, no sé si en tu país pasa eso, si por ejemplo se hace un accidente y muere alguien de... alguien importante, así no hace eso. ¿No, no, nada? Bueno, a veces le hacen homenaje, pero más que todo, personas más importantes. No le toman mucho en cuenta. Claro, podemos encontrar millones de homenajes que le hicieron a Hugo Chávez. Claro, porque era el presidente de la República. Pero... Personas de la jerarquía militar, sí, como de la policía. Sí, exacto, o sea, no... como que no se toma mucho en cuenta ese mando. O los militares, o sea, es como que más... los que estén más arriba. Los que están arriba y en el alto mando. Sí, claro. O sea, se pierden a veces, no todo el tiempo, la cultura. O sea, y el humanismo. Hay que ser humano, hay que sentir. Sí, sí, sí. Si no, igual ahora en este último tiempo en Chile y a nivel del mundo se ha perdido mucho la humanidad. Mucho, mucho. Sobre todo en caso de muerte, la gente no es empática, se burla. Hay una crisis de empatía. Sí, hay una crisis de empatía a nivel mundial. Y no hay... siempre recordaremos al general Bernalés como fue catalogado por la gente, el general del pueblo. Porque él realizó muchas cosas y siempre va a estar ahí cuidándonos. Cuidando a la gente y manteniendo bien el orden. Y quizás no esté mirando, si no está mirando, este homenaje va a parar. Va a parar. Sí, muy lindo el homenaje. Ahora, cambiando de tema, nos vamos al tema de las paltas. Sí, las paltas. Se han imaginado ustedes tomar la once y que el kilo de las paltas te haga más de cinco mil pesos. Sí, a ver... Pero todo eso tiene una explicación. ¿Por qué no las paltas? Sí, la explicación es porque como en el último tiempo en Chile no había llovido... No, en las zonas centro norte y centro sur no había llovido tanto. Los paltas, los árboles de las paltas se están secando. Lo que generó que subiera mucho depresión. Y por eso en países como en Australia, la unidad de la paltas puede llegar a valer 15 mil pesos. Chuta. Sí, y no, incluso había reseñas de la prensa internacional que decía la paltas estaba más barata en otros países que en el propio país productor. ¿En tu país se come pasta o sí se come? Sí, y a ella le llaman aguacate. Aguacate, sí. Aguacate, sí. Vamos a aguacate. Igual, este, no se puede decir que es súper barato. Pero sí, o sea, son frutas que uno normalmente las compra porque es lo que se puede comer, es lo que hay, es lo que se consigue. Y me parece bastante impresionante, claro, porque obviamente si no se está consiguiendo, se tiene que conseguir como que una manera poniéndola de alto precio para que salgan o de alguna manera seguir vendiendo las paltas. Escuché también, vi una noticia que, bueno, no es noticia, lo vi en una de las redes sociales, que salía para comprar un par de zapatillas o un teléfono, sí, que te exigían como que 35 kilos de palta a cambio del teléfono, o sea, como pago. Yo vi una imagen de una agenda comercial que estaba cambiando 58 kilos de palta por un excelente celular. Sí. Ahí se ve claramente el humor al que ha llegado el tema de la palta. Sí, hoy en día el que tenga palta es, wow. Es millonario. Tienes palta, eres millonario. De hecho, había escenas que mostraban, comparaban el tema de las palta, y la escena de espadrino, teniendo muchas palta, muchas palta en el lado. Sí. Tienen de todo. Bueno. A veces nos decían que las palta ya era prácticamente en un ojo. Han surgido muchos memes. Sí, han surgido muchos memes. Pero ¿cuándo se acaba este problema? O sea, o ya va a surgir durante todo. Bueno, la única solución para que se acabe esto es que se ponga a llorar. Que depende del clima. Depende del clima, no depende de los que hay. De hecho, esto no es nada, porque en septiembre, octubre va a haber otra alza por la helada. Por la helada que ahora ya se está empezando a sentir ya. La helada son temperaturas inferiores, sobre, inferiores de los 0 grados. Pero que en el tiempo más se han empezado a sentir con más crudeza. Escuché que a partir de este fin de semana, en varias regiones, como Valparaíso, ya va a llegar a 0 grados. Sí, sí, sí. Y no, que el invierno se viene... Y con la tremenda sequía que azotó a la laguna de Aculeo hace algunas semanas. Sí, también la enorme sequía que está afectando la laguna de Aculeo, una hermosa laguna, que ahora se ve en escena y está todo seco. Sí. Está todo seco. No hay... Muchos le echan la culpa a las plantas que debían el agua, que las debieron para fomentar su economía. Hay, como tocando el tema anterior, ahí se nota claramente la falta de humanidad de parte de la gente. Sí. Que pueda hacer un cambio. Porque si seguimos así, de aquí a unos 50 años más no va a haber nada, no va a haber ningún recurso. Claro. El cambio está de parte de las personas. En definitiva, lo de la sequía es un efecto de cambio climático. Sí. Que hay que acostumbrarse ya. Hay que acostumbrarse. Yo sinceramente, yo creo que ya no podemos hacer nada. No, hay... Y buscar soluciones. Y buscar soluciones. Buscar soluciones. Buscar soluciones para estos problemas, porque obviamente el invierno se va, pero vuelve a venir. Sí. Entonces, se va a volver a ver el problema de las paltas, de la sequía, de todo. Entonces, buscar soluciones. El año pasado, aparte, en vez del tema de las paltas, era el tema del limón. El limón muy caro. Muy caro, sobre todo para Semana Santa. Que lo llegaban a vender casi a 4 mil pesos el limón. Y ahora el tema de las paltas. Y no se sabe qué nos va a tocar para después los próximos años. Que es tan rica la paltas. Sí, súper rica. Sobre todo con la galleta o con el pan en la bolsa. Oh, con la galleta. La galleta es solo. No los acompaño porque no me gusta. ¿No? Con la marraqueta. Está perdiendo. Está perdiendo. No me gusta. Falta con jamón y pan. Oh, qué rico. Qué rico. Ya. Nos vamos a comerciales y de vuelta vamos a hablar de fútbol, del mundial. Del mundial. Un periodista es un comunicador. Es alguien que está preparado para difundir los hechos y acontecimientos con actitud. Con buena preparación. Pero además debe conocer bien los nuevos medios tecnológicos. Como las redes sociales. Para ello la Escuela de Periodismo del Pacífico es líder en incorporar en su plan de estudios, ramos y menciones en lo digital. Además es una escuela que te hace trabajar en terreno. Y tiene uno de los más altos índices de profesores con posgrado. Un 86%. Ha sido premiada en diferentes certámenes. Y es una escuela de periodismo que te impulsa el emprendimiento y la creatividad. Universidad del Pacífico. Creatividad para emprender. Entonces ahora volvemos con el último partido del mundial que fue Real Madrid contra... No, no es de la Champions, pero antes... Sí, de la Champions. Perdón, es que faltó nuestro... Sí, nuestro compañero que habla de fútbol. Así que uno... Perdón, si no entendemos mucho. Pero aquí antes estamos mostrando escenas del estadio mundial de Rusia. Que cabe señalar que en menos de 15 días más, cuarto mundial de las 32 mejores selecciones. Viendo imágenes se ve que los estadios son bonitos. Muy bonitos. Sí, son muy lindos. Muy bonitos. Las inversiones que se dieron ahí son enormes. Son enormes. Sobre todo para tener esta escena son demasiado bonitos. Son demasiado bonitos los estadios. De hecho, ahí muestran escenas de los estadios de San Petersburgo. Que ahí, justo en ese periodo se va a dar un fenómeno especial. Que se llama la noche blanca. ¿No saben qué es eso? Que se supone que se oscurece a la 11 de la noche en San Petersburgo y amanece a las 3 de la mañana. Por eso se llama noche blanca. Porque siempre se mantiene la luna sola. ¿Y eso va a ocurrir antes o después de él? Entre medio del mundial va a ocurrir. Va a ocurrir todo eso. Así que por eso ahí se ven escenas. Sobre todo las ciudades de Rusia son muy bonitas. Muy bonitas. Y sobre todo para los turistas, los chilenos que quieren ir para allá, tienen que ir con muchos recuerdos. Porque allá la seguridad de allá es muy distinta a la seguridad nacional. Porque sobre todo el año pasado, cuando sucedió eso de un partido de la selección chilena, al rato después ya nincha chilenos, hincha del Colo Colo con la Universidad de Chile. Peleando al interior de la Plaza de San Petersburgo, peleando adentro de todos los ruso, no sabían qué pasaba. Y ya era un conflicto entre Ángel y Chávez. Así que por eso, si quieren ir al mundial de Rusia, tienen que ir con mucha seguridad. Mucha seguridad. Y conocerla, conocer el país. Que ojo, también el clima de allá es muy adverso. Porque por ejemplo, la temperatura más alta de una de las principales ciudades puede ser 25 grados. Pero por el día siguiente baja a 14 grados. No lo mía. Bipolar. Sí, muy bipolar. ¿Alguna más votación al tema? No. No, pues en pantalla se puede ver que... Vamos a hablar del partido que se... Sí, sí, pasando a otro tema, el fin de semana se dio la final de la Champions League, el cual jugó Real Madrid contra Liverpool en el estado de Kiev. Este partido fue muy polémico porque en el segundo tiempo le hicieron una falta al jugador del Liverpool, el Salah. El cual se muestra en escena que lo taclearon, ahí lo estamos viendo. Y que por eso ahí casi la mayoría de las ligas internacionales se fueron en contra de esa jugada. Porque fue casi una jugada casi criminal que lo pueden dejar en contra de él, fuera del Mundial. Cabe señalar que este partido se llevó en Kiev, en el cual el Liverpool perdió 3-1. Y que entre uno de sus goles fue hecho por Mané. Y el otro... El otro de por Bale. Dos de Bale de Real Madrid y uno de Benzema. Ahí sentenciando el partido. Sí, así es. Ahí estamos viendo escenas, escenas de las oportunidades de gol de ambos equipos. Y eso. También cabe destacar que Real Madrid llevó la historia porque ha sido el primer equipo que ha logrado tener un tricampeonato seguido. Grande Real Madrid. De la... De la... De la... De la... Champions League. De la Champions League, sí, así es. Y bueno, ahí se ve la escena de los hinchas todos tristes, indignados con esta partida. Porque muchos dijeron de que Real Madrid ganó, ganó así, con la ayuda del árbitro. Ganó, ganó casi todo así. O sea, hizo trampa. Dicen que hizo trampa o que siempre pasa este equipo y siempre gana. Siempre gana. Sí, bueno. Son reglas de fútbol. Claro. Pasando a otro tema. Bueno, ahora vamos a comerciales. Y a la vuelta hablamos, vamos a ver temas de Kim Jong-un y tecnología. Soy Carolina Benavente, estudio publicidad acá en la Universidad del Pacífico. Mucha gente me dijo que la universidad en publicidad era buena. Pero una vez que ya estuve acá me di cuenta de que era la raja. Creo que los docentes, el ambiente, las personas, es un ambiente relajado con el cual yo puedo conversar y conocer a quien yo quiera. Porque no hay prejuicios de por medio. Yo quiero ser publicista y necesito relacionarme con la gente. Necesito interactuar, conocerlo. Y por eso me gusta esta universidad porque hay de todo. El hecho de que estén en gran cercanía conmigo, ellos son profesionales, son docentes, son exigentes, pero a la vez son apañadores, son comprensivos. Si tengo algún problema siempre van a estar. Te enseñan a que no te quedes con la primera idea, sino darle vuelta y vuelta y vuelta y vuelta hasta llegar a la mejor. Tengo las herramientas del corazón, tengo alegría, sé hablar, me sé expresar y la universidad aparte me está ayudando a pulir todas esas herramientas que tengo yo. Me están haciendo ser una gran persona y quieren que sea la mejor publicista. Universidad del Pacífico. Creatividad para emprender. Volviendo de comerciales, vamos a hablar sobre el tema internacional que está meritando el último tiempo. Porque cabe señalar que hasta la semana pasada la reunión de Kim Jong-un con Trump se había cancelado. Pero en menos de 24 horas, Donald Trump cambió todos los discursos y dijo que sí se puede hacer la reunión prevista para el 12 de junio en Singapur. Cabe señalar que Trump retoma el diálogo con Corea del Norte y abre la puerta a que se celebre cara a cara en Singapur. La cumbre entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder norcoreano, Kim Jong-un. El mandatario estadounidense afirmó que se reunirá con el líder del régimen norcoreano pese a haber anunciado la cancelación del evento el pasado jueves. Después de una escalada de tensión que incluyó amenazas militares entre Estados Unidos y Corea del Norte, la histórica conversación iniciada podrían mitigar la disputa y propiciar un acuerdo de paz definitivo por una guerra que empezó hace 68 años oficialmente y que se mantiene actualmente entre las dos Coreas. Sí, el histórico acuerdo busca zanjar de una vez por todas el conflicto que se está viviendo en Corea del Norte. Sí, porque está hace rato ya... Sí, casi todos los años siempre se había escuchado anuncios de ataque nuclear, todos los años. Yo me estoy tratando de imaginar cómo va a ser ese apretón de manos entre Kim Jong-un y Trump. Todo, todo, todo... ¿Cómo va a ser ese cara a cara? Es como algo que... Se la va a tercera, sí. Capaz. Porque sobre todo el año pasado cuando fue la reunión de Macron con Trump, Trump le apretó la mano a Macron y el pobre Macron no podría moverse. Y después cuando este año se volvió a la reunión, Macron llegó con más fuerza y le apretó más la mano a Trump. Al primer ministro japonés, Shinzo Abe, lo tuvo el año pasado dos minutos con la mano apretada. Sí, porque ahí dicen que Trump muestra poder. Muestra poder y que... Claro, le gusta, le gusta mostrar poder a ese presidente. También cabe señalar que desde el año 2006 fue cuando realizó su primer ensayo nuclear en Norcorea. Y Estados Unidos con alguno de sus aliados empezaron a impulsar las sanciones, sanciones comerciales, el cual consistía en que ningún país podía comercializar con Norcorea. Pero a causa del año pasado y de los constantes lanzamientos de cohetes, Estados Unidos se enojó más y endureció aún más las sanciones, dejando casi en la pobreza a sus ciudadanos. Y bueno, y lo bueno es que esta reunión va a poner fin al conflicto de 58 años que lleva actualmente Corea del Norte con Corea del Sur. Pero que sea un fin con paz. Sí, un fin con paz. Con paz. Porque mucha gente lo comparaba, decía de que... Imagínense que tienen un vecino que todos los días lanza cohetes, lanza cohetes, puertes, oficiales, todos los días. Y que ya la gente con el sur no podía vivir, y la gente especialmente de Japón tampoco podía vivir. Porque pensaban de que podía caerle un cohete en su casa. Porque como eso no eran teléfonos dirigidos, venían donde los lanzaban nomás, pero sin medir las consecuencias. Claro. Como tú bien decías, esto es algo histórico. Yo creo que es comparable con algunos otros eventos históricos de la humanidad, como la calle del Muro de Berlín. Es comparable con eso. Claro. ¿Se podría hablar de una posible reunificación de las dos Coreas? Sí, muchos portales por internet señalan eso. Señalan de que Corea del Norte con Corea del Sur se va a reunificar. Pero el punto es saber cómo van a quedar los cargos. Y quién va a quedar de presidente. ¿Y qué va a pasar con la zona desmilitarizada? Exacto. Porque ahí esa zona era la mayor zona militarizada del mundo. Que casi todos los turistas iban a ver qué pasaba allá. Y también por eso buscaban una solución pronta ya luego a este problema. Sí. Bueno, y pasando a otro tema. Pasando a otro tema, la tecnología de máquinas robots en... Está en Japón. En Japón sí, la pelea de este siglo. El hombre contra la máquina. La apertura de la primera fábrica de robots en Europa reviva el debate sobre la pérdida de empleos humanos y la obligación de los autómatas de pagar impuestos. Una de las compañías más importantes del sector de robótica, la japonesa Yakazawa, va a abrir a finales de este año la primera fábrica de robots en Europa. La empresa que hasta ahora solo tenía industria en Japón y China, eligió al municipio de Kosebeg, al sur de Eslovenia, para iniciar su expansión estratégica por el continente. Los autómatas están a punto de desembarcar. La inminente apertura de la planta de producción de robots reabre el viejo debate del hombre contra la máquina. Sí, porque esto desde hace mucho tiempo se ha visto polémicas que dicen que con la nueva tecnología muchos puestos de trabajo se van a perder. Y que en un par de años más los camiones van a ser todos automáticos. Pucha, claro, mucha gente va a quedar desempleada, entonces una lata va para ellos. Estamos buscando que la tecnología haga todo en el mundo. Sí, en un tiempo más va a ser todo con la tecnología. Pero es que lo único que quiero es que la gente se adapte. Se adapte y aprenda a usar estas máquinas. Y se adapte, pero que también hagan algo. Porque no nos podemos quedar como que la tecnología haga todo en el mundo. Porque imagínense que los cajeros en los supermercados ya no son atendidas por persona. Sobre todo en algunos supermercados ya hay cajeros que uno mismo ingresa la plata porque cuesta. Sí, que cuesta. Cuesta adaptarse. Y con todo esto hay que enseñar a la gente para que sepa manejar la tecnología. Porque si no van a haber millones de máquinas y si sucede un impulso electromagnético, todo suena y las máquinas quedan botadas. Por eso siempre tiene que haber gente que sepa la tecnología, sepa repararla. Claro, hay que pensar en todo lo que podría pasar. Y pensar en todo el futuro. Lo mismo que en la carrera, en la misma carrera del periodismo. Uno se tiene que adaptar a la nueva tecnología. Porque si se queda en el pasado, ya en el pasado. Y no logra evolucionar. Así es. Y según un informe de la OECD, más de 60 millones de trabajadores correrán el riesgo de ser reemplazados por los robots en los próximos años. El 14% del empleo de los países desarrollados, de acuerdo al mismo estudio, son altamente automatizables. Más del 30% seguramente experimentará cambios muy significativos. O sea que como lo estamos conversando de que con la tecnología va a impactar de manera negativa. Y sobre todo esos cambios se ven en películas. En películas que por poco muestran la tecnología como algo negativo. Sobre todo en Terminator. O ya robot con Will Smith. Con Will Smith. Todo eso no va a ser así. Solo la gente se tiene que adaptar a los nuevos tiempos. Entonces ya terminando, antes de despeirnos, quería decirles perdón por las fallas técnicas. Porque no nos esperábamos que nuestro compañero faltara. Entonces tuvimos que adaptar. Innovación. Innovación. Innovar. Sí. Creatividad. Somos humanos. Sí, sí. Somos humanos como estábamos hablando. Y eso. Ojalá no vuelva a pasar. Pero estuvimos bien. Dentro de todo. Así que nos damos por terminado el programa de hoy. Y nos despedimos con las imágenes de la innovación de la tecnología. De cómo la tecnología avanza en el último tiempo. Claro, no se pierdan. El próximo miércoles otro capítulo del Pocífico del Día. ¡Suscríbete al canal!